A donde quiera que voy Te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando estás Que estrellas alumbrarán Tu camino Fue tomado Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazón Sigo tirano Amor mío Corazón de otra Me estás oyendo mi alma A donde quiera que estoy Hoy me acuerdo de ti Mi alma se muere por ir Juntito a tu alma El sol sin luz Nunca es sol El mar sin agua no es mar Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando estás Que estrellas alumbrarán Tu camino Tu camino Cueto malo Que boca borrando está Los besos que yo te di Corazón Corazón y dos tiranos.